Tierra Amarga, avance capítulo del viernes 1 de octubre, Zuhaia planea acabar con Junkar mientras Yilmaz y Mujan retoman sus planes de boda. De regreso a la mansión, Zuhaia no duda en enfrentarse a Junkar cuando tiene la ocasión, ahora sabe de lo que es capaz. ¿Qué planea la joven para acabar con Junkar? Poco después, Demir sorprende a su esposa con una gran noticia, va a poder ver a Adnan. Sin embargo, Demir tiene una nueva condición, Zuhaia solo puede ver a su hijo Adnan cuando Demir lo permita. Desesperada, Zuhaia vuelve a decir a Demir que Adnan no es su hijo. Cuestionando sobre quién es Adnan en verdad, Demir esperará una respuesta clara. Mientras, el principal esfuerzo de Fekeli y Junkar que ahora se reúnen casi con regularidad, es la de mantener la paz en su Kurova. ¿A qué tipo de camino conduce la frecuencia de sus encuentros a estos dos ex amantes? ¿Volverá a crecer el amor de Fekeli y Junkar que comenzó a resurgir de las cenizas? ¿Hasta dónde llegarán los dos nombres más poderosos de Adana que priorizan siempre el peso de la familia, por su amor? Por su parte, Gafur sigue jugando con fuego junto a Seher y se quemarán. Sanille descubrirá el coqueteo entre ambos y será implacable. Finalmente Yilmaz ha logrado recuperar la confianza de Mujan, pero ¿quién será el primero en abrir la carta en la que Zuhaia le cuenta todo a Yilmaz? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!